¡Suscríbete! 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 ¡Ya ganó culo! ¡Suscríbete! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños Fernanda! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Canta a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Averensos! ¡Averensos! ¡Buen años feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, Fernanda! ¡Que los cumplas feliz! ¡Gracias! ¡Marina! 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 ¡Anna, dale! ¡Anna, dale! ¡Anna! ¡Marina! ¡La cocina! ¡La cocina vive! ¡Mira la que quiere! ¿Me va a saltar? ¡Yo! 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 ¡Ay! ¡Vamos! Miren cómo saltan los niños. 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 Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. ¿Te llamaste la fe?